Música Demostrando calidad, estilo y profesionalismo Es la gran orquesta folclórica Sociedad Hermanos Fabián La leyenda del folclor De Javier Fabián Camarena El poeta margeño Música Tunantera Si quieres irte Anda, vete nomás Con cariño a la institución Tunantera Familia Mandujano-Yupanqui ¿Qué dice César Mandujano? Miguel Mandujano-Yupanqui Elisabeth Mandujano-Yupanqui Y ahí está Joan Mandujano-Yupanqui Y todos los socios fundadores Música Esa prosa Esa elegancia El príncipe Néstor Chukiyanki Y su huantita Aidejul Capari Música No se queda Melisa Chukiyanki Hijo Joé Y su nieta Yossi Torre La hermosa Gaujinita Aidejul Capari 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 ¡Gracias!